Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conversamos con el ingeniero Andrés Moltoni del INTA Castelar sobre las tecnologías electrónicas aplicadas al agro. Revisamos las características e instalación de los equipos de aplicación selectiva de herbicidas de Trimble. Nos entrevistamos con un sembrador de pujato que utiliza piloto eléctrico al volante con corrección RTK. Nos encontramos con el ingeniero Andrés Moltoni del INTA Castelar, quien en el curso de agricultura de precisión que se llevó a cabo allí, realizó una presentación sobre la evolución de la electrónica aplicada al agro. Con él, conversamos sobre algunos de los desarrollos pioneros que el INTA realizó y que hoy tienen aplicación práctica en el campo, como los drones para el control de malezas o la aplicación selectiva de herbicidas, además de otros nuevos desarrollos que están encarando. Bueno, mi nombre es Andrés Moltoni, soy ingeniero en electrónica y tengo una maestría en telecomunicaciones y trabajo en el Instituto de Ingeniería Rural en el Laboratorio de Electrónica del INTA Castelar. Bueno, estamos acá en la Semana de la Agricultura, Ganadería y Pesca, en particular en la carpa de tecnología, donde el Instituto de Ingeniería Rural está mostrando todos los desarrollos electrónicos y también en tecnologías desarrolladas por el propio Instituto. Nosotros, dentro de lo que es el Laboratorio de Electrónica, ya hace 11 años, y venimos trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías en función de las demandas que recogemos de los productores y que vemos que son necesarias en el ámbito agropecuario. También participamos del Congreso de Agricultura de Precisión y me tocó dar una charla, dimos una charla, de lo que es evolución de la agroelectrónica y la perspectiva que vemos mundial de estas tecnologías en la parte en el agro. Bueno, en la charla en particular de lo que hablamos es de cómo se llegó a la actualidad, o sea, cómo fue evolucionando la electrónica a nivel mundial para llegar a tener el grado de automatización y de dispositivos que permitieron tecnificar verdaderamente el campo en la actualidad. Y nosotros desde el INTA venimos acompañando este desarrollo tecnológico ya desde hace prácticamente 11 años que existe el Laboratorio de Electrónica y nos dedicamos a desarrollar nuevas tecnologías en distintas áreas. Por ejemplo, nosotros en el año 2006-2007 comenzamos a trabajar con drones. Nosotros empezamos muy modestamente en el año 2006 con un avión, una réplica de un Cessna, un avión de modelismo con un piloto automático casero y empezamos a tomar imágenes y vimos las potencialidades que tenían este tipo de tecnología. Hoy en día ya nos modernizamos y estamos trabajando con drones y en particular estamos trabajando nosotros siempre abocados a lo que es la aplicación sitio específica de herbicidas, o sea, aplicar herbicidas en los lugares donde son necesarios y excluir de la aplicación los sectores que no se encuentran enmarizados. En este contexto, una de las aplicaciones que vemos que es necesaria es contar con un software que nos permita armar los mapas de prescripción variable y en eso es lo que estamos trabajando. Tenemos desarrollado desde el Laboratorio de Electrónica un software que lo que hace es, en función de imágenes aéreas tomadas por drones, uno ingresa a la imagen y el software detecta automáticamente los sectores en donde hay malezas y le permite al usuario decidir qué cantidad de dosis va a aplicar en esos sectores enmalezados y cuánto va a aplicar en los lugares donde no hay maleza. Y una vez que uno determina esto, el software automáticamente entrega un mapa de prescripción en un formato estándar que se denomina Shape, en donde uno lo descarga en un pendrive y se lo carga a la computadora de pulverización y sale directamente hacia la aplicación. También desde el Laboratorio venimos trabajando en lo que es la aplicación sitio específica en otras de sus versiones, que es mediante el trabajo en tiempo real. Esto lo que hacemos es, desarrollamos ya en el año 2005 un detector de malezas, o sea que venimos trabajando en lo que es la aplicación sitio específica con detectores de malezas ya hace bastante tiempo, hoy en día también esto ya es una realidad, existen dos empresas por lo menos que venden o comercializan equipos extranjeros, nuestro detector de malezas es nacional y lo que permite es hacer una aplicación sitio específica, en vez de utilizar las imágenes y el mapa de prescripción de la tecnología y el uso de imágenes aéreas me refiero, nosotros lo que planteamos es un detector de malezas que se coloca en el botalón de la pulverizadora, que es la barra de aplicación y que a medida que va detectando las malezas acciona los picos, las pastillas y pulveriza. Bueno, también en esta línea trabajamos en todo lo que tiene que ver con la seguridad en la aplicación de agroquímicos, esto es algo muy importante. Tenemos ya comercial, o sea, el INTA lo desarrolló y ya lo transfirió y existe una empresa privada que se encarga de comercializarlo, un sistema que transmite en tiempo real las condiciones meteorológicas por medio de una estación meteorológica que está colocada en la pulverizadora y que lo que permite es ver si las condiciones meteorológicas son las adecuadas para la aplicación de productos de agroquímicos. Y esto particularmente fue desarrollado para trabajar en la periferia, digamos, en las aplicaciones periurbanas. Entonces, transmite en tiempo real esta información y en el municipio se puede estar controlando cuáles son las condiciones meteorológicas y si las condiciones no están dadas por una aplicación y la población, hay peligro, digamos, riesgo de deriva de producto hacia la población entonces el municipio puede tomar la decisión de cortar la pulverización. Y además es una herramienta que le sirve al productor, digamos, al contratista que está aplicando porque queda registrado la labor que hizo y se puede demostrar con los registros que él trabajó adecuadamente con las condiciones que correspondía aplicando los caudales permitidos y a las velocidades de avance de la máquina que corresponde para trabajar en la periferia de un pueblo. Gestión de precisión Capacización con software libre Procesamiento de información Delimitación de ambientes Asesoramiento en procesos de trabajo Gestión de precisión Agricultura de precisión de punta a punta www.gestiondeprecision.com.ar En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de precisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!